Nos encontramos junto con Oscar Amante, subsecretario de Cultura, pero a partir de unos días cumpliendo otra función acá dentro de la Municipalidad de Capizas. Bueno, Oscar, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Sergio? Gracias por la visita. ¿Y así? Sí, así es. Hasta fin de mes, hasta el 31 de mayo, voy a estar cumpliendo la función por la que fui designado ya en los primeros días de diciembre, y a partir del 1 de junio paso a una dirección que es la Dirección de Participación Ciudadana y desde esa dirección, bueno, vamos a hacer un trabajo para ayornarnos un poco a los nuevos tiempos que nos vienen, ¿no? Estábamos trabajando en gabinete junto con los demás secretarios y con Fabricio y teniendo en cuenta que hay una preocupación generalizada que es el famoso día después. Hoy, durante la cuarentena, nosotros estamos tratando de cumplir con los vecinos, tratamos de cumplir con los contribuyentes de la mejor forma, pero sabemos de que esto va a dejar secuelas importantes. A la vez, hemos visto que se ha generado un aparato solidario muy importante en Capilla del Monte que hace que han surgido trabajos y proyectos del tercer sector que sería bueno englobarlos y ahorrar de esa manera esfuerzos y energía, ¿no? Bien. Oscar, es una dirección nueva, ¿verdad? Sí, es una dirección nueva, es una dirección nueva que se va a generar ahora, por eso va a ser a partir del primero de junio, se va a notificar y se va a generar esta dirección. Y bueno, la intención es un poco eso, trabajar con los vecinos. Ya estamos haciéndolo, más en estos momentos que se están viviendo. En el día de ayer tuvimos una reunión muy importante con todos los centros vecinales. La semana que viene vamos a tener reuniones con distintas asociaciones del tercer sector y bueno, y con ello vamos a estar buscando un perfil para la capilla que se viene. Acá hay cosas que van a cambiar, sabemos que económicamente dependemos del turismo, sabemos que eso por un tiempo va a ser difícil, por lo menos de que se maneje como hasta ahora lo conocemos. Así que bueno, vamos a tratar de hacer algo así como una red de contención a través de esta dirección. Me imagino que va a trabajar, por el nombre, digo, de la secretaría o de la dirección, Oscar, va a trabajar conjuntamente con el secretario de gobierno o directamente con el intendente, ¿no? En realidad yo debería depender del secretario de gobierno, con Santiago hemos trabajado en estos meses que Cultura no estuvo trabajando, hemos trabajado muy bien juntos. Es importante, por lo menos a través de esta dirección, desahogarlo un poco a él porque la demanda ha sido más que comúnmente se tiene en ese puesto, puesto que yo conozco porque ya lo tuve y sé que es muy demandante, pero esto que estamos viendo ha generado una demanda aún mayor y bueno, para poder dar una respuesta más activa se genera esta dirección. Y también quiero informar que Horacio Ruiz va a estar a cargo de Cultura. Mucho de lo que teníamos planificado para el 2020 lo habíamos hecho junto con Horacio, así que quiero llevar a la gente la tranquilidad de que va a haber una continuidad en cuanto a lo planificado y bueno, en la manera y en la forma de que estos nuevos tiempos nos permitan trabajar. Seguro. Bueno Oscar, con mucha suerte, esperemos que andes muy bien. A partir del primero seguramente va a tener una oficina acá, cerca de Cultura. Sí, en el techo, en el entrepiso de Cultura va a estar el lugar donde nosotros vamos a trabajar. Así que bueno, creo que el contacto con los vecinos va a ser bueno y creo que además es necesario. Fabricio, cuando ingresó en el gobierno municipal, me acuerdo que a los que nos convocó a trabajar nos dijo, quiero un municipio con otras características, quiero un municipio que esté con el contribuyente y que el contribuyente se sienta parte del municipio, así que bueno, vamos a trabajar por esa línea. Muchas gracias. De nada.